¡Bienvenido a conocer! Asombrosas profecías para el año 2023 Bien, ¿y si te dijera que en el 2023 ya estallará la tercera gran guerra? Sí, o al menos eso es lo que interpretan los más fanáticos de Nostradamus, uno de los videntes más famosos de la historia. Así, algunos afirman que ha atinado varias predicciones. Sin embargo, otros dicen que las interpretaciones de sus textos no son nada acertadas. Sea lo que sea, lo que Nostradamus vaticinó para el 2023 no es muy lindo que digamos. Para empezar, menciona que se desatará una gran guerra que durará 7 meses, causando graves destrucciones e innumerables muertes. La preocupación es que para muchos expertos el conflicto en Europa, lejos de acabarse, podría escalar en agresividad hasta desembocar la tercera gran guerra. ¡Mainanita, eh! Por si fuera poco, los 7 meses que dure la guerra no sería por un posible acuerdo de paz, sino más bien por el poder tan extremo de las armas actuales, capaces de poner en vilo al mundo entero en tan solo unos cuantos meses. Así, de cumplirse la profecía de la guerra, recuerda que uno de los mejores lugares para sobrevivir es Argentina. Ello por su posición geográfica y las características de sus cultivos. Así que prepárense los chabones argentinos para recibirnos. Yo llevo tacos, compas. Sin embargo, tened cuidado, compa. Porque Nostradamus dice que la tragedia en el 2023 no termina. Sí, y es que en una de las líneas más preocupantes de sus profecías, anuncia que la crisis económica será tal que los precios de los suministros serán inalcanzables y que las personas se devorarán entre sí para sobrevivir. Esperemos que no lleguemos al extremo del canibalismo, ni que solo sea una metáfora para dar a entender que el asunto estará muy feo y que muchos perecerán en medio de un terrible caos. Sea como sea, recuerda que somos panas, así que a mí no me devores, compa. Sin embargo, no contento con ello, Nostradamus predijo otra maravilla para el próximo año. Durante 40 años no se verán arcoiris, la tierra seca se tornará más árida y en otros lados las inundaciones serán el único paisaje. Así, el primer evento, la ausencia de arcoiris, podría relacionarse a las enormes nubes de polvo y residuos, generados por las detonaciones de bombas atómicas, las cuales bloquearían la entrada de luz solar para sumirnos en un invierno radiactivo, dejando hambruna y alteraciones genéticas. Mientras que los otros son eventos climáticos que ya vivimos hoy en día, sin tremendas sequías que derivan en incendios forestales y pérdidas de cultivos, así como inundaciones que arrasan ciudades y demás. De esta manera, tal vez en el 2023 la crisis climática llegará a un punto de no retorno. Pero bien, la siguiente profecía de Nostradamus para el 2023 es menos escandalosa. Sin embargo, igual de intrigante, la luz en Marte se extinguirá. Vaya, tampoco suena esperanzador, la verdad. Así, algunos creen que se refiere a un fenómeno propio del planeta, que desequilibraría la armonía de nuestro sistema solar. En cambio, otros afirman que la profecía hace referencia a que los intentos humanos por explorar Marte serán un fracaso total. ¿Tú qué piensas? Por último, para ya dejar en paz al buen Nostradamus, vaticinó que sucederá un fuego indomable en el edificio real. Algunos lo interpretan como problemas en la realeza de Inglaterra, sobre todo tras el fallecimiento de la reina Isabel. Sin embargo, otros creen que la predicción alude a problemas con los presidentes en general, como si fuese una crisis en lo gubernamental. Wow, creo que a Nostradamus no le gustaba para nada el 2023, ¿no lo crees? Pero bien, dime, ¿te gustaría eso o preferirías una invasión alienígena para el próximo año? Sí, otra de las videntes más conocidas es la búlgara Baba Vanga, a quien se le atribuyen varias predicciones cumplidas, como lo que sucedió en Chernobyl o el fallecimiento de Lady Di. Así, para el 2023, Vanga tampoco tiene buenas noticias. Sí, y es que ella también previó poderosas guerras nucleares y biológicas, en las que perecerían millones de personas, además de sus consecuencias climáticas. Y sí, todo ello empeoraría tras una tormenta solar que dañaría parte del campo electromagnético de la Tierra, nuestra gran defensa contra los fenómenos cósmicos. Sin embargo, lo más impactante de todo es que Baba Vanga predijo que habrá una invasión alienígena. Sí, tal vez para terminar con la humanidad que tanto daño ha hecho al planeta, o tal vez para salvarnos de nosotros mismos. Es más, según Baba Vanga, en el 2023, los bebés nacerán en laboratorios en genes ultra mejorados. Pero bien, bien, bien. Por fortuna, para nosotros, no todas las previsiones para el 2023 son desalentadoras. Así, varias empresas tecnológicas consideran que en el próximo año se darán avances de gran importancia en el área. Por ejemplo, se espera que se ponga en marcha un escudo acústico, el cual se encargaría de redirigir las vibraciones más fuertes de los terremotos para proteger a las ciudades. Mientras que la medicina más avanzada podría acomodarse genéticamente. Ya sabes, para que el proceso de sanación sea lo más exacto a lo que necesite el organismo en individual. ¡Wow! Sin embargo, en lo que muchos coinciden es que en el 2023 el mundo se tornará mucho más virtual y los ciberataques serán constantes. Así, algunos gobiernos podrían empezar a trabajar con un internet súper veloz, a miles de terabytes por minutos y computadoras de gran capacidad. También se prevé que las inteligencias artificiales tengan más acceso en el internet y sean ellas una especie de guardianes contra hackeos. Eso a menos que las máquinas se rebelen y nos destruyan. Y sí, que el internet sea más importante también significa que tendrán más datos sobre nosotros. No solo de nuestro estilo de vida y preferencias, sino también biométricas, aspectos únicos de nuestro cuerpo. Aunque todo ello quedaría guardado en servidores descentralizados para mayor seguridad. En otras palabras, será más difícil hackear pero sí lograr generar una brecha en la seguridad. Sí, tendrían acceso a información invaluable de muchísimas personas. De ahí a que se vaticine que para el 2023 habrá batallas cibernéticas que pondrán a tambalear el mundo como lo conocemos. Oh no, compa. Finalmente, tenemos una predicción preocupante por ser de las más probables de cumplirse. Sí, la crisis económica como consecuencia de la era del cobicho. Pues hace un mes el jefe economista del Fondo Monetario Internacional anunció que para el 2023 podría ocurrir una especie de recesión económica en casi todo el mundo. De hecho, varios países de Europa ya se están abasteciendo de alimentos enlatados, también de agua embotellada y de más víveres por si la crisis se vuelve demasiado cruda. Mientras tanto, en América Latina nuestro crecimiento económico, que en el 2022 fue de 3.5%, bajará al 1.7%. Sí, ello podría derivar en inflaciones hasta por encima del 10%. En otras palabras, todo estaría mucho más caro durante varios meses, mientras que el desempleo no se reducirá. Sin embargo, no te preocupes. Sea cual sea la predicción que se cumpla, Lomito Dankep siempre estará ahí para acompañarte. A menos que los aliens invasores me rapten para su planeta, compa. ¿Crees que haya tacos allá, compa? Y bien, querido Mcfly, hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Cuáles predicciones para el 2023 te sorprendieron más? Este video fue presentado por nuestros queridos miembros del canal. Gracias a ustedes, este contenido se sigue creando. Así que disfruten de los créditos finales, compas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!